O sea, si yo tuviese que elegir entre el Gonza y una persona que es aburridisima, ficharía a la persona aburridisima, te lo juro. Pues yo ficharía al Gonza porque si me dan paguita es lo que me llevo, loco. A la primera faltada de la noche. Joder, dinero de las faltadas que los lloro, me cago en la puta. Si a mí me dice coges a este chaval y tal, te damos paguita para el campeonato, pues venga. Te hacen descuento en la declaración de la renta. ¿Dónde este chaval desgrada? Ah, no, ¿qué no haces tú? Me cago en el segundo. Me cago en el segundo. ¿Ya ves que tampoco hace el Frank? Y a él no le dicen nada. Yo, la verdad, que estoy flipoteándolo contigo. Es que, madre mía, es suerte que no dices nada nunca tú, no te metes con nadie. Yo, el menos faltón, el menos faltón. Bueno, está bien tú hacer el ridículo, Colote, tú y yo. ¿Cómo se hace un poquito el ridi? ¿Con nuestros volantes nuevos? ¿O se hace el ridículo? Hostia puta. Me apetecía meterme con el Fercho ahora, tú. Mirate el grupo. Y te pone aquí en falta y digo tu ritmo. ¡Hola! Como gane ahora la carrera, el Paco, por un golpe de suerte, tío, que romper. O por un golpe del David a ti, que también puede ser. ¿Qué pasada, chavales? Esa, esa Pablo CXJP. ¿Qué pasada, chicos? Puta me feo, ¿no? Eh, vale, le damos ya. X. Gonza, díselo, Gonza, que tiene retráselo. Díselo, díselo. ¿X ya? Si, que solo falta Oscar de Ferrari, que se mete más tarde y son las i5 ya, así que hoy han sido puntuales menos Pa' lo que aporta el Oscar de Ferrari, es que casi cosas raras, 29 JOL Pues estoy en modo hater, eh Creo que hoy he hecho hoy bien fuera pista Y estoy un fire, tío Estoy más caliente, que los pies del Fran en la cola del INEM, tío, mi cago en mi tío Joder LOL Joder Joder Diga lentísimo, loco Y venga palajos, y venga palajos, fin de vos, ladrón Y venga, vamos Con otro, tu directo va a ser directo a las faltadas, eh No, es verdad, chabó Mira, el último mensaje que me sale aquí en fuente de actividades es Kim barra baja 43 barra baja mf1, te asigue hace 15 horas Joder 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 Se va a hacer un coloto, eh Se va a meter de espía Ya te digo Un saludo, Fran Joder Que lo está viendo desde el trabajo, coño Joder 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 Yo creo que eso huele a blandos, eh Eso huele a que salimos con brudas Eso me huele a que eres tontísimo coloto, tío Perdón Joder 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 Yo no he tocado a holanda desde que toco a dictó Buah, hace poquito E pues Bueno Se te hagan pantyre a ti, creo, David Y ya está. No. En serio, no es una mierda vuelta que no te le firma a tú ni el vaso. Hola, me he molestado a uno, me he cargado Gutiérrez creo. Sí. Sí. Mierda. Mierda de vuelta, me he hecho un número de cuatro. Y si tocar la pista va a dar dos segundos. Bueno, vamos a matar que los que llevan el control medio, eh. 8-8. Quítense la línea, todos verás tú. Venga, va. Creo que el bonilla no la lleva, ¿no? No, sí, sí la llevo, sí. Ah, vale, vale. No he podido entrenar. Bueno, yo, yo sí lo detré. ¡No! ¡Bú! ¡Bú! A punto de reventar el coche. Perdona, patroco. No creo que te haya molestado, pero... A ver, amigo, Óscar, tampoco hace falta esa excursión, eh. Que es que crees que vienes en vueltas. No, no, no creo que va. Buah, nos vamos a pasar canutas, eh. Yo tampoco, hermano, yo no he contado con los Medium, tío. De verdad, no... No me lo creo. Qué vuelta tiene. Me he hecho un 9-5. Y van los Millenials con el Medium, tío. Y van en ocho y picos. Ah. Juan Gutiérrez, que es el que se llama DG, en... Sí. Sí, sí, sí. Vale. ¿Pero ha sido porque has trompeado o te has incorporado mal? No, porque... Me he reincorporado, he dejado pasar a uno y no sabía que venía otro detrás. Y me ha empanado. Me ha pegado un chingo por detrás. Chúpale un poco la polla, tío. Y seguro que no te... No, si nada. Da igual que me sancionen, pero me jode que haya jodido la vuelta. No te preocupes. Dile, ¿quieres ser un fantasma? Uno de nosotros. Le mandas el link del grupo y hala. Y si le dices, ¿quieres ser un fantasma? Y le envías el link del... O le mandas el número del KingDeVos, que también puede ser. Claro. Lo mismo no le ve a ese, eh. Lo mismo estaba viendo el directo de su grupo. Un saludito, KingDeVos, que seguramente estás en el directo con otro hermano. El señor Olleno seré ese fantasma, seré ese el atracador, eh. No, sí, sí, sí. Durísimas palabras, tío. Lol. Es el club de los faltones, eh. No, no. Y saludito contra Alberto, que está tremendo, eh. A ver, yo con razón. Porque... Que se rasque los huevos a dos manos... Él no te asoca. Penato y aguito. ¿Pero eso sabe hacerlo? Rascarse los huevos. Bueno, otra cosa es que tenga, pero... Madre mía de mi vida, chaval. Y venga, palo. Y venga, palo. Venga, palo. Venga, palo. Toma, venga, va. ¿Cuál ha sido la última que no lo ha escuchado? Que no tiene ni huevos. No sé, tío. Que no tiene huevos, tío. Que es un unuco de esos, tío. Que es el de puto Juego de Tronos, tío. El puto Varys, tú. Encima igual de calvo. El puto Lord Varys, tío. Ya te digo, tú. Sale cuadrado. Mira esta gente. Mira esta gente como un surta. Goncha. Díselo, que tiene retraso. Díselo. Goncha, díselo. Díselo, que hagan un campeonato en nombre de MF1. Si tienes que hacking de bot, mándaselo al jefe de Ghostbusters. A ver si nos despiden. Ah, no, que somos nosotros. Jeje. Es que cuando... Bueno. Me voy a callar, broma. Son los más rata que existen, tío. Míchel, te mando un saludo, Juan. Hombre, Míchel. Entonces, cuando hacemos lo de adictos... Te te cargas los covatas, ¿no? Sí. El cheerleader, Tim. Sí. Si las... Si mejoro, vuelte. Yo me aseguro que dar cuarto, ¿tú? ¿O quinto? El alfa Tauri de la antena va en vuelta. Eh... Soy yo. No voy en vuelta. Espérate que me parto por aquí. Ay, valido eso, tío. Joder. Qué hijo de puta soy. El único que falta ver el que ves en pista soy, así que no te preocupes. Ah, vale, vale. Igual le llevo media temporada solo tú. Mira, David también. Joder. Chido. Mír. Heís, él, el 찍o en cada visión. Ehh. Puta mierda de vuelta El Paco se ha puesto las ayudas Pero como un champion, eh Pero como sois así de faltones, tío Cabrón Me cago en la virgen santísima, tío ¡Hatigui! ¡Hatigui! Buah, el ha liado Y control medio, pues sales acelerando a tope de todas las curvas No, pero Hatigui no he llevado a medio ¿No? Pues entonces me callo A ver, GRT Hatigui, tío Como estoy décimo, ahí al noveno, que digo Y ya no me joro Me he trompeado en la bajada y me he cargado los carteles No sé de qué valor, Oscar, tío ¿Alguien sabe...? ¿Alguien sabe el tiempo que queda de sesión? Tío, 8.32 Me da tiempo para hacer las dos vueltas Joder, que llevamos un año en el juego y no te hayas puesto el tiempo en la sesión entero, tío Yo tampoco el tengo entero, ¿eh? Yo tampoco, ¿qué quieres que haga, Coloto? La gente con volante, Coloto, no se dedica a esas cosas No sé qué, Oscar, dice el Bonilla ¡Oh, no! Pero que el volante, el volante... Ah, el Coloto tiene volante Es verdad Cierra, ojo Arroba, David No, al David le llevan en tres meses que lo traen de China Se lo han recién hecho Madre mía Sí, está hecho a medida Hecho a medida, tú Bueno... Me iba a pasar muchísimo Me iba a pasar muchísimo Pues Wanda, que no No, en la BS sí que lo lleva Lo que no lleva es en medio En la BS sí lo lleva, eso ya No, 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 en la BS no En la BS no se la ha quitado nunca Que no... Ahí para entrenar sí Para entrenar sí Pero para la carrera se lo pone Ese lleva... Ese lleva un pedazo de medio, tío Pero vamos Medio y ABS ¿Qué tiempo tienes, Oscar? 9-3 Pero como un neumático usado Joder, qué pena doy, tío Es que soy malísimo Cállate, One Ya, si me vas a pelar ahora Ahora me hago un 7-8 Yo te digo que el 8-6 Que se ha hecho Hatiki Yo no llevo... No llevo llevando tres motores En el coche Llevando tres años con volante Este, mi 8-6 ¿Pero qué le pasa aquí al mando, tío? Que lleva volante Que lleva volante, hermano ¿Qué dices? ¡Ah, volante! A ti Pero si también es ahora, Jesucristo ¿Qué, tío? Pero si sabéis que la va a liar Si se va a salir Ya, pero me da igual Pero hermano, 8-6 Me está insultando Me está escupiendo a la cara, tío Bueno, Oscar Si tú vas a ganar el campeonato ¿Cómo vas a dar? A ver... Pero es honor personal Juan, tío Es el mando delante Y va muy rápido Además, yo no sé Si va a ganar el campeonato Aún queda mucho Tú ganas dos más Y ya lo tienes Pues se quedan cuatro En teoría Las otras no las vamos a jugar ¿Eres tú el Williams, Bonnie? Es el Coloto, tío El Coloto Que vive debajo de la comisaría, tío Nueva York Un Coloto en Nueva York, ¿eh? ¡Puah! Se hizo 8-9 En adictos Creo Nada, pues para llevar mando 8-9 es poco El mando está nieto, muchito Para llevar mando 8-9 Me me supo Y vuelvo a invalidar En la puta chica ¿Cómo se puede invalidar En la puta curva rápida Esa hermano? Tío, ¿qué es lo más fácil de no invalidar que invalidar? ¡Come, polla, po! ¿Qué tiempo tiene en el padroco? Este, tío El piloto de adelante Hola, Maximo ¿Qué tal? ¡No! ¡Trompeo, tío! ¿Por qué trompeo? Iba súper despacio ¿Vas visto a Dave? Y aún así, he trompeado Bien, también ¡Iba en quinta! A ver qué tal se da la carrera ¡Iba en quinta! O sea, encima es que trompeo Porque quiere el juego Me insultas, tío Tú de qué vas, tío I'm fucking loose A ver, no, me voy a mojar una puta mierda, tío No quiero sin gasolina Qué bonito sería que me pusiera el mando delante ahora mismo, ¿eh? No, no, no Sería muy rastrero por tu parte Te ponía, tío, es que me está atentando, tío No Menuda cara se te está quedando, ¿eh? No es ni una décima más rápido que tú Menuda cara se te está poniendo tú De canario Alotín de vos, ¿eh? Flipa, loco No Lo tiene el primero patroco, segundo estiles, tercero estiles No tiene ni mierda las tripas de ahí, fotote Imagínatelo El patroco me saca tres décimas en el primer sector Eso es la frenada uno, ¿eh? Te lo digo ¿Qué tiempo tiene, Bonnie? Eh, uno 9-1 ¿Y dónde estás con el 9-1? Eh, quinto Mamma mía, nene Me acabo de enterar que aquí estábamos corriendo en adictos primera división, ¿eh? Yo tengo un 9-5 No practico una mierda Tranquilo, yo practicando no bajo del 9-1 Tranquilo, chavales, tengo yo un 11-0 Joder, colota Corto en la leyenda, tío Sin que se la peguen Y con su Con su Ojo eh, que bajo a 10 es Impresionante Sera Bull Puta madre que lo parió colega Joder Y ahora yo necesito un puto Fórmula 1 o un 4x4, a ver Esto no está en tiempo físico ni de coña Yo creo que sí Sí, yo creo que también Sí, tío, no puedo tener tan poca agarre Es que está muy nublado Joder Caron, que he hecho el segundo sector haciendo relicros, no me jodas Me ha pegado más latidosos el coche que... Pues nada Décimo David Primero Ole David 8-6 eh, ojito 9-2 y estás décimo hermano, madre mía, tú, que le pasa a la gente ¿Quién tiene 9-2? ¿El Oscar? Yo Y estoy décimo, eh, décimo Cabrón que estará es... Imagínate 8-9 tengo yo, eh 8-9 podría haber bajado una décima o dos Que yo imaginé que con 9-2 sería quinto, cuarto, sexto o algo de eso Pero décimo 8-9 estoy quinto, eh Pero tan rápido es un medio, un ABS, tan rápido A ver, es un circuito Es un circuito que en giro es en plan peraltada y tal Nosotros tenemos que frenar bastante antes y levantar mucho el freno Ellos no, ellos lo clavan y fuera Y salen... Y además tú piensas que nosotros a la hora de acelerar tenemos que ir también con mucho cuidado Ellos no Claro Mira, si el salto, si el mayor salto por así decirlo es de Patroco a mí Porque ellos estaban en 8, yo estoy en 9 Vale, dos décimas Pero todos los demás Estamos todos pegados, tío Bueno, el mayor salto, el mayor salto de Juanjo a mí O sea, de Harry, perdón Es que es increíble Es que con un 8-5 Está el colombiano este Está décimo tercero, tío 9-5 O sea, perdón, 9-5 Óscar, resiste la tentación de ponerte el otro volante No, no, si ya no te da tiempo Sí, sí me da tiempo Si lo tengo enchufado solo tengo que cambiar el USB y ya está No, 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 pues no te lo pongas Pero hermano Coger eso, pues enchufas el Mario Kart Y pa'lante, tío No, no, sería hacerte un King de Boat Pero no hacer el ridículo Pero cabrón, que no has hecho el ridículo Es ridículo si fuese el último A 200 segundos 9-2, he quedado décimo Como que no es el ridículo Pues no Bien Bienvenido a la época de ser mortal Eh, intermedios Sí, intermedio Yo iría intermedio o duro, eh Depende Intermedio o medio ¿Dónde sale, Pou? ¿A quién me lo dice? Ah, detrás mía, justo Madre de mi vida Y la frenada, tío Y la puta frenada, tío Si están a frenar tarde Tiene a veces El coche para y punto Bueno, venga, va La salida en lluvia ¿Ah, que no hay un gol de deformación? Vaya Se lo ha olvidado, Vladi Tú muerto, Vladi No, 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 no No me entiñéis Es que ha habido toque Viva la tercera media, Pablo Me cago en Dios Pero cómo me comen así, hermano Me cago en la puta No has corrido en lluvia todavía, ¿no, Oscar? No Pinta bien Juanjo, ¿para qué te quieres meter ahí? Menudo especialito, el chico ¡Ela, tío! ¡Qué cerrada! ¿Qué pasa? Vaya regalito que me ha hecho al Stiles, tío Me cago en la puta Cuajo También trompo No veo nada, ¿eh? Soy yo de atrás tuya, ¿eh, David? ¡No, Oscar! Vale, no puede hacer nada El Paco no ha abierto nada Me ha tenido que cerrar No He roto, he roto el Elrón, tío El Paco en vez de abrir Porque estaba en la bicicleta interior Con el Elrón roto Se estaba cerrando Y no podía hacer nada, hermano No voy a ver nada No voy a nadar Paco al muro Se ha ido el Paco Se ha esticar, ¿eh? Se ha esticar, se ha esticar No sé cómo he salido de ahí No sé cómo he salido No sé cómo he salido, tú Pablo Paco No se puede entrar, ¿eh? A boxeo se están tapando Hostia Y Frank Sinelero No sé cómo he salido de ahí, tú No sé cómo he salido Jokar también Sí, sí, hay tres fuera Hay tres fuera No, el otro El otro Madre mía Chaval Luego le pasa con el otro Como he salido de ahí Para que lo veáis El salvada Hostia, puta Salvada, solo eso Es que ha pasado lo mismo que en adictos Y las dos las ha vivido de cerca Y en las dos está implicada Paco Joder, pobre chaval Sí, pero es que en una Paco el pobre se lo comió Voy así lento un día porque tengo el Delta, ¿eh? O el quien Trompeo Pero es que, tío, pasa entre medio de Paco y Pablo, tío Hostia, pues mira que difícil porque estamos juntitos, ¿eh? Bueno Y imagínate cómo tuvo que pasar por ahí Uy, Fran tiene el alerón destruido, ¿eh? Sí, no tiene alerón Directamente es que el tiene A ver si se quita ya el puto Delta, hermano A ver si deja de llover ya Hay que pasar, el primero Tenemos que pasar por meta A ver, aquí Sí Vale Estamos vivos, vuelta 3 Piense que el asfalto se secará pronto Pero es que cuando va a dejar de llover Uy, 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 uy Pero escuchad, esta pista, cuidado, ¿eh? Que tarda en secarse A ver, la Harry Yo, si me veis Si me veis muy lento, Bonilla, pásame, ¿eh? No No me tires el coche Eso sí La hostia que se ha mandado Paco fue al final Pero es que el no te sigue en carrera, ¿sabes? Ah, que Paco está vivo Sí Y le sale safety, ¿eh? Por su hostia sale safety Hombre, no, pero es que quedaron dos DNF O sea, el Pablo y el Oscar No, pero Oscar se fue solo, yo creo No, creo que no Es que Oscar estaba como 20 metros más para atrás que los otros dos Joder, tío, se vejo bandera amarillo Y seguís igual que siempre tú No aflojar, vaya Paco, ¿eh? No por Paco, sino vaya Paco, diré, vaya Paco Vaya Paco, dice Joder, joder, joder ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Para qué cojones vamos a abrir? Pero no Paco por pa cojones, sino Paco de... Que ya, que ya Que no, no le falta para el otro Joder Gutiérrez, pégate ¿Quién va detrás tuyo, David? Fran y Paco Sí Joder, hay que ser cirujano, tío Con el control quitado, tío De aquí sales con un master en... No, después en seco te va a aparecer el control media En seco me caliento y me voy otra vez Y luego J-Sport, que lo puedes pisar a tope ¡Pam! Ok, que le pisa a tope aquí con el neumático frío Uy, frío, pero si... Y caliente, ¿eh? Le pisa a tope y te asotabas por culo Es que, tío, qué rabia me ha dado la primera vuelta, hermano O sea, es que, tío, qué asco de gente, tío Yo he ido con muchísimo cuidado Porque yo no quería romper Estaba yo en el interior, casi los dos paralelos Y ha hecho la curva, eh... La segunda recta del DRS Ha hecho la curva derecha a esa como si yo no estuviese En la curva principal, la de la recta principal La última curva del circuito hay que levantar, ¿eh? Si no te vas Ya, ya, eso lo ha pasado a Paco ¿Cómo para no? A Paco ha sido por ansias Porque yo iba dentro del David Paco, ¿pa' no? Es que vaya tarde Es que ya se le fue a Juanjo ahí Se le fue a Paco, se le fue a... No, y el siguiente soy yo Así que tampoco voy a decir Oye, a Adi también se le fue Ha dejado de llover Sí, pero Juanjo está vivo, ¿eh? Juanjo no va a pasar nada Sí, o sea, el Otra... El Pablo es el único que no se le ha ido Y está fuera Sí, correcto Porque se lo ha comido de lleno Y yo tengo que cambiar a Lerón cuando pare, tío Me cago en mis mordos, joder Javi, la Gutiérrez, que no es joven Vale, se va, ¿eh, Bonilla? Ya, ya ha dejado de llover, así que ya que se seque No, coño, entrar en esta vuelta no Mi polla Están mis neumáticos para ser protagonistas en Frozen, ¿eh? Madre mía Ya ve Es que tampoco se puede calentar ahora, ya No, no sé Cuidado, ¿eh, Bonilla? ¿Eh? ¿Por qué me frena el coche? Limitador Baja a segunda para que no te... Todavía no ha tirado, todavía no ha tirado ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo botas? Uff Cuidado con el otro, tú No, que no relanza, adelante, tío Ahora ¿Cómo que devolver posición a Juanjo? Pero si me ha adelantado él Una polla, no la devuelvo ¡Eh! ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Quién lo ha liado? Ha roto todavía, ¿no? Nada, tranqui, que va a salir otro safety ¿Quién? ¿Quién lo ha liado? Juanjo Vale Cualquier cosa graben y me la mandan a mí ¿Sabes? David, cabrón ¿Qué es R2, tío? No ¿Quién? ¿Quien algo? ¿Quién lo ha liado? ¿Quién aircraft bearen y me la mandan? ¡Mr. Τoc豪 ¿Quién lo ha liado? ¿Quién lo ha liado? ¿Quién lo깨? ¿Quién lo ha liado? ¿Quién lo haり hawling? ¿Quién lo ha liado? Nunca has jugado con lluvia, ¿eh, Bonilla? Lo siento si te estoy frenando, hermano, perdóname. No, no, si, tampoco puedo hacer mucho más. Me voy roto. Pues ya te digo yo que siendo holanda no tiene pinta, ¿eh? Ya, ya, bueno, claro. Quien está haciendo esto es para adelante. Ah, polido. El Steelers. Sí. Bueno, cojo un tren de mercancía que tiene detrás. Oye, está empezando a girar poquito ya los neumáticos, ¿no? ¿O soy yo? Uy, Gutiérrez fuera. Se va, Gutiérrez. NF. Safety. No saques safety, no saques safety. TR. TR. No es todo normal. Virtual. 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 O es a parar en esta vuelta. Yo no pararía, ¿eh? Se ve muy mojado. El RS es permitido. ¿Qué dices? Está muy mojada la pista. Está. El RS es permitido. Patroco ha metido intermedio. El RS es permitido, sí. Que por algo será. A mí no me pone el RS es permitido, ¿eh? A mí me lo ha pasado poner el director de carrera, ¿eh? A mí tampoco, ¿eh? A mí me lo he puesto. Portante tv virtual. Es raro. Ahí Spry todavía. Hay gente. Está muy mojada la pista, ¿eh? A ver qué dice el Jorge. Dice el Jorge que sigue blando. Si, 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 si. No, blando medio no llevo un duro. Bueno, blando medio no está haciendo mala. Blando medio están por culo. Ahora, ahora está acabando. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Ya está. Eh, DRS. Ahí DRS. Cuidado, Bonilla, que ahora se va muy fácil el coche, eh. ¿Dónde debería haber parado, tío? Mira, Blonde ha utilizado uno de poli. Pero, hermano, que va a salir un safety a este caso. Bueno, pues que pelle puntos. ¡No! Puto Stilex. Pues te he adelantado. Que no te retire, David. Y a Bonilla también. De suerte, no tengo pollo de equipo. ¡Sacadme! ¡Sacadme! Y me pasa el Óscar, tío. Y nos pasa Paco, tío. Y nos pasa Paco, tío. No sé qué neumáticos lleva, eh. Pero Paco tendrá que parar. No, lleva medio. Medio, medio. Tiene que parar. Medio, va medio hablando, eh. Va medio hablando, eh. Ah, tú también. Vamos afuera. Tiene que tirar un boxe. No, piste a nadie. Joder, David, tío. Voy cuarto, tú. ¿Qué coño? Qué suerte. La recta, Bonilla. La recta. Esta no, que... Bueno, venga. Estás entre los diez mejores. ¿Me puede decir a alguien los que llevan los delante montados? Los primeros. Eh, Robert y Steel es blando. Y a ti, no sé. El coche de detrás va a... Dos. Nueve segundos. Dos. Por. No. Gracias. 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 ¿A cuánto tienes a los de delante tuya, Bonnie? Paco está 1'4 y J. Alberto 4'5. ¿Quién tiene el aire acondicionado puesto? Yo no. lo que más me duele, ya está hablando de tal cosa que tenga. Aquí es el aire que cae por la ventana. Vete a tomar por el culo, chaval El coche de delante va a 2,1 segundos El coche de delante va a 3,1 segundos No puede con la presión, Harry, se ha salido Robert, pero no frenas así Joder Puta madre que lo parió Bueno, encima los de blando van a parar ahora, de gratis 5 segundos de gratis Tonto, tío Es que no sabe el puto cartel Aparece el ritmo, el coche de seguridad virtual está acabando Mantenga el ritmo hasta la bandera verde CSUV acabando Espira en la bandera verde Aparastiles, hijo de Alberto El coche que llevamos delante nos saca 4,2 segundos No, si yo estoy jodido, ya tengo 5 segundos de gratis, tío Porque la gente se dedica a romper el cartel Si se oye mucho el aire, me bajo el micro Guau, 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 goroto, tus muertos Espero no perder posicion, tío Espera la posicion Me quito el pausa, tío, cuando está el coche parado Menudo imbécil Ah, que está el puto Me cago en la puta Hola, que chimbazo me has da ¿Qué le pasa al Santi este, tú? Esto salió, ¿no? Pero qué cojones haces, colega Me cago en tu puta madre Mira, tío Otro virtual, tío, por favor Me cago en Dios El chimbo que me ha dado el imbécil Encima me adelanta Tata mierda Grabole y mandalo Están comentando aquí, no lo puedo ver ahora Vale, más despacio, más despacio Tu delta es negativa, lo que significa que vas demasiado deprisa Reduce el ritmo El coche de seguridad virtual está acabando Mantén el ritmo hasta la bandera verde CSV acabando Espera la bandera verde O sea, con los cambios de dirección, colega Uf, que el aviso me está poniendo, tío Y entras ahora en boxes, ¿no? Oscar, tú no paras, ¿no? Yo ya, por final Vale, o sea, que me quedo Por delante tuya, ¿quién queda por parar? Aparte de Paco con el blando Menos Stilex, todos Bueno, es a ti que no lo cojo, pero Bueno, creo que acabaré sexto entonces Espérate, yo queda mucha carrera Lo mismo lo cago, ¿eh? Paco, fuera No ha roto el coche, pero... No, no ha roto el coche Ah, bueno Que tengo 5 segundos Por la cara, como siempre, pero bueno Pero ahora también se ha trompeado Sexy ¿Qué pasa, tío? Si no hacemos ni 3 vueltas enseguida No tengo medios nuevos, tío Joder, era... ¿Pero qué? ¿No qué? ¿Ahora que sale el sexto y te vas a pirar? 3 trus, pero... Bien ¿Pero qué? Gracias por joderme una carrera Juego de mierda Pero que no pasa nada, hermano Que metes blandos y ya está O yo qué sé Bueno, ¿y qué pierdes? Nada, tío ¿Qué pierdes? Un puesto, dos Y... Cállate, David No, pero con el otro tienes razón, David, ¿eh? Que pierdes un puesto Que solo pierdes el puesto con Santi Si es que no para, él Vale, pues vale Pues vale, abandona Madre mía ¿Qué es tu para J. Alberto? Sí ¿Pero qué cojones? Juego de mierda este, tío Yo qué sé Que aflojo en las crues y no me voy a el delta Nada Jodido, ya Que pa' qué No puedo, tío En esta liga, tío Puedo quedar arriba Y no quedo arriba porque Una mierda, tío La gente te coge mierda, loco Yo soy un imbécil, soy La reventada de gente, tío ¿Qué hace el Paco con la IA? ¿Qué hace el Paco con la puta IA? ¿Por qué siempre tiene shorty este chaval? Había roto el alerón, ¿no? Sí, ha trompeado y ha roto un poco el alerón No, no, es que... No A ver, en un momento que ya me están diciendo aquí Llevo medios nuevos Yo he usado, pero de 5% ya ves tú Venator Pues amigo, se me ha quedado joder la carrera Bueno, bonilla Aún así estoy contenta, aunque ahora me piste Aunque ahora te quede Aunque ahora la pizzie estoy contentísimo Verdad, ya Es que un blando no llega, ¿no? Ah, sí, sí puede llegar, ¿eh? Si lo cuidas Ya, pero es que soy un criminal, yo bueno Pues mete en medio Pues mete en medio, si hemos salido con intermedio Antes porque cumplí juegos de neumáticos secos ¿Hay alguna penalización por delante, Bonnie? Sí, Hatiki 5 Vale, 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 vale Yo 3 por la puta cara, tío Por el estilo es este Que me ha echado en la primera curva A mí me ha salido una monestación Y después en otra, tío Que me he comido yo Ya está Bueno, pero luego miras el director de carrera y lo pasas Sí, que voy a pasar ¿El notas este me ha echado? Vamos, lo voy a... No, pero han dicho... Le quito la X del nombre de allá Bueno, venga, va Hatiki primero con 5 segundos Y eso no Pesa Vamos, yo tengo 3 Que me pesa más Mira, espérate, voy a hacer así En la vuelta siguiente al sexto Venga, a correr de restruz Último Le sacaron puntos de onda de mierda Como siempre Dios, la puta tío, de verdad La coja ahora Mierda Mejor que te deje pasar ahora que luego, ¿no? Es que más relanzan los estis, ¿eh? Pof, qué locura Hay que frenar mucho en esta pista El esti está donde se meten No, no, pero son ellos No, pero si me han tirado, cabrón Ahora es el Paco Es que el Paco se queda muy atrás Cuidado, cuidado, Juan No, no han relanzado No han relanzado, ¿eh? No han relanzado Cuidado, 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 ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Es que no pueden relanzar Es que no han relanzado a Hatiki, tío No puede hacer eso, ¿eh? Eso es ilegal, tío No Oye, hermano Oye, yo relanzo ya, coño Madre mía, esto parece Está hecho que pesado Y me pasa Paco, tío Estamos jugando 4-3-3, ¿eh? Y me pasa Paco, tío Qué asco de gente, colega Venga, pasen todos Fiesta, barra libre Venga, pasa tú también Coloto Y te voy a cumplir destru Y te voy a cumplir destru Tomas, da Voy a estar último sí o sí Que pasen todos, venga Puta madre, de verdad Retrasado de gente, tío Es que encima me pasa el Paco, tío Es que, tío ¿Por qué cojones el de los panas? Va, 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 va Tranquilo, no pasa nada Bien, tenemos mucha energía Usa el botón de adelantar Yo espero eso de Hatiki no lo estoy entendiendo Pero bueno Otro segundo por el puto Paylane, tío De verdad, presumo que vuelvo a arrancar el cartel No, no Venga, vaya mierda de juego, tío Esa es la palla, yo no corro más con su volante Yo paso, tío Paso, tío Paso de hostiarme cuando el otro no me pasa nada, tío ¿Qué? ¿A ver quién se cabrea más en esta carrera? Paso, paso de hostiarme por la puta cara Paso, tío, paso, no he hecho nada para hostiarme Bueno, se lo vendes al precio por 100 y te lo compro Paso, hermano Paso que le den por culo Iba ahí, tío Y de repente paso, hermano Pasísimo, pasando Los comisarios ya permiten el uso del DRS Repito, DRS operativo Qué lástima Qué pena Por la puta cara Se me va a ver Y no veo DRS, tío De verdad, soy gilipollas Odio que el volante, tío Cuando lo pierdes Ya no lo puedes comprar nunca al coche Eso es porque no has aprendido Porque llevas una puta semana con el volante Me pones amonestación ¿Por qué? Porque tengo metido Ah, payaso 80.000 sextigars Lo de 80.000 sextigars Si, aquí hay una puta semana con el… Bueno, aquí hay una pulgada No hay una pulgada Y que la pulgada No hay una pulgada No hay una pulgada Gracias. En fin. No es pira, cera. No nos vayas, todavía. Te retraso de gente, hermano. Cualquier cosa, vi de reclamación y me lo pasan. Suerte. Gracias, Juan. Gracias. 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 Paco, vas muy lento, hermano Me cago en tus muertos, tío Creo que va entero, ¿eh? Bien, bien Si no, amarillo o algo así Bien, bien El coche que llevamos delante nos saca 6,8 segundos ¿Qué pasa? ¿Que sois velociraptor? ¿Con los alerones tocados? ¿O cómo va el tema? Yo no sé, igual nos ha tocado, eh Bien, eh Nooo, me cago en la puta Por pelearme con el que no me toca, tío Ahí me he ido yo con el otro La misma que tú Otra vez y pierdo DRS, tío Me cago en mis muertos, macho Tus tiempos están empeorando Tienes que entrar en boxes Vamos, a boxes ¿Cómo va, David? ¿Al yes? ¿Alien? No, 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 no Bien, bien Sí, yeah Gracias por ver el video 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 Vamos Paco, pásalo tío Lo pasa Paco tío Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible Para Patroco Yo me he hostiado Vamos a ver el video Es que es muy guarro tío Es que es muy guarro colega Es que es muy guarro tío Yo me podría haber quedado séptimo tío Ha ganado Paco la carrera Ha ganado Paco la carrera No puedo niña, ahí me pasa tío Va de mierda de juego tío Ha ganado Paco Me estrello ¿no? Sí, y rompa el dedo Paso Última vez que corro con el volante este Última vez Lo juro por mi puta madre Pero hermano, ¿para qué? Paso ¿Para qué, tío? Sí, pero ¿qué cojones que me pasa? Que no, que no, que no El nivel que tengo yo con el otro No lo puedo tener con este Que es mejor Es una semana, Óscar Que me da igual, hermano Que un punto ¿Quieres ir con un volante Que has corrido un año y pico Dos años ¿Quieres ir con una semana Con otro? No me veo que vaya a coger el nivel Ni con este Óscar, tienes menos paciencia Que el Percho, tío Es que tenía que haber corrido Mi puto mando alante Y hubiera ganado la carrera, ¿qué? Pero el cabrón Si, o sea Joder Si lo único que te gusta, tío Es No sé, tío Pues pronto el reto De aprender con este y ya está Pero sí, hermano Llevo una semana jugando aquí Y no tengo el mismo Pero una semana no sirve, cabrón Si tú viste cuando yo me compré El volante tarde Un mes y pico Dos meses Y sigo siendo lentísimo Y quedo noveno Aún así Coño, estás a una de O sea Estoy yo por detrás del labi De gente De patroco De esta gente Igual en vueltas rápidas, tío Llevo medio año con este volante Bueno, llevas cinco días, tío Estás a dos décimas de esta gente Yo estoy a segundo y medio Dos segundos Claro, tío Yo no sé Iba octavo, tío Iba séptimo Y en una vuelta Me ha recortado el patroco 16 segundos Tío, una vuelta Ha ganado el Paco, tío Ha ganado el Paco, tío Por una décima ha ganado Por una décima ha ganado Tío, una vuelta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.